En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, el Marena junto al Movimiento Ambientalista Guardabarranco realizaron conferencias sobre buenas prácticas y tecnologías para la crianza de fauna en cautiverio, contando con la participación de jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco. Nosotros nos estamos capacitando en este importante tema de lo que es los socriaderos, en cómo implementarlo desde el hogar, como una alternativa sana basada en efectos naturales dentro del medio ambiente. Esto previene lo que es la caza indiscriminada en las reservas naturales y lo que es la quema del bosque. Entonces esto previene que ya tengamos en nuestro hogar un ingreso más de nuestra economía. Por ejemplo, estamos hablando de que vamos a tener arrobo, iguana. Esta capacitación a nuestros compañeros jóvenes de Guardabarranco, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco es parte de la estrategia que venimos impulsando a nivel nacional para el establecimiento de socriaderos. Tenemos una meta para el año 2020 de establecer 135 socriaderos, de los cuales ya vamos estableciendo a nivel nacional 34. Solamente en esta semana vamos a establecer, a inaugurar siete socriaderos de iguanas, garrobos, venados con la blanca, guardateinajas y armadillos principalmente. En Nicaragua, con el permiso del Marena, trabajan ocho empresas exportadoras de fauna silvestre criadas en cautiverio, de las cuales exportan principalmente a Estados Unidos, Europa y Asia. Esta es una actividad, una de las principales estrategias que el Ministerio de la Mesa y los Recursos Naturales está impulsando porque tiene una connotación social, económica, cultural y de beneficio para nuestras familias y comunidades. La principal especie que se exporta es la blanca a ojos rojos, con un promedio de prácticamente 30.000 especímenes al año. Pero en el marco de la estrategia, a nivel nacional, nuestras comunidades y nuestras familias están más interesadas en reproducir iguanas y garrobos. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.